El fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aclaró que se realizó la detención de una persona por el presunto delito de homicidio calificado en contra de un adolescente de 16 años, que posteriormente trascendió que se trataba de Salvador Sánchez Taboada, escolta de Iván Villasecas, líder del sindicato Libertad, lo que generó una movilización este miércoles por la tarde de transportistas afiliados a este sindicato en Ciudad Judicial y sus alrededores. Ejecutamos una orden de aprehensión contra el señor Salvador, un señor Salvador, por el delito de homicidio calificado, homicidio cometido en el mes de junio, el mes pasado, contra un niño menor de 16 años en la población de San Lorenzo, Cacautépec, aquí en Netla. ¿Pertenece a la organización Libertad? Yo he dicho que nosotros, pues no, ante un mandato judicial y investigaciones sólidas por parte de la fiscalía, en donde nosotros presumimos como responsables de la comisión de un delito tan grave contra el homicidio como un niño, no nos podemos detener acerca de que si pertenece o no a una organización social, sindical, etc. Nosotros tuvimos, tenemos un mandato judicial contra él y lo que efectuamos fue detener a esta persona. La molestia se debió a que cuando realizaban la detención del Popeye, iba acompañado de Iván Villaseca, que intentó evitar el aseguramiento y también fue detenido. Sin embargo, será liberado en unas horas, ya que en contra de él no hay ninguna orden de aprehensión, por lo que fueron retirados los bloqueos en las vialidades que fueron obstruidas ayer por sus agremiados. Hoy en la madrugada se efectuó la audiencia de comunicación de imputación y continuará para la vinculación a progreso el próximo sábado. Pero nosotros ya le comunicamos que hay una imputación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General por el derecho de homicidio calificado. ¿Vinó usted para la desactivación de estas movilizaciones del sindicato? ¿Mantuvieron algún diálogo? Nosotros no somos una imparcia política, Alexis. Nosotros tenemos el mandato de aplicar la ley y sobre todo cuando tenemos mandatos judiciales. El joven asesinado era estudiante del Cobau de San Lorenzo, Cacautépec, por lo que se liberó una orden de aprehensión en contra del presunto asesino, que derivó además en enfrentamientos en Ciudad Judicial, en donde los supuestos agremiados intentaban rescatar a su líder Yalguarura, por lo que tuvo que intervenir la Policía Estatal para rescatar a los trabajadores retenidos. Aseguró que las movilizaciones del sindicato en nada mermarán la aplicación de justicia, ya que nadie está encima de la ley. Informó para MBM Televisión, Alexis Espinosa.